... ...espectivos del ejército se instalaron en el campamento Lautaro... ...estó en Prolongación Enrique Abello... ...para entregar almuerzo a más de 170 familias que allí viven. Ordenan un sumario en el cementerio municipal de Sala Brown... ...por permiso que se otorgaron para visitar el lugar... ...pese a estar cerrado a la comunidad. Conozca los argumentos de diferentes sectores a favor y en contra... ...de la vida elevada en tres puentes, el millonario proyecto que enciende el debate. Más de 2.000 parcas hasta el momento ha logrado contar caritas a Chile... ...como parte de las donaciones de la campaña Abrigando Esperanza. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez... ...y Zona Austral... ...presentamos ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Efectivo del ejército se instalaron en el campamento Lautaro. Así se llama el que está ubicado arriba en la Prolongación Enrique Abello... ...para entregar por lo menos 170 almuerzos a familias que allí viven desde hace un tiempo a esta parte. Las familias agradecieron de todo corazón este gesto. Detalle Noticias ahora. Hace una semana atrás veíamos a un grupo de funcionarios del ejército... ...repartiendo café y leche en la esquina de la Plaza Benjamín Muñoz Gamero. El objetivo era enfrentar las bajas temperaturas... ...que por estos días reinan en Punta Arenas. Este viernes se replicó con chocolate caliente en el mismo lugar. Sin embargo, la institución quiso ir más allá y organizó un rancho solidario... ...en el campamento Lautaro ubicado en la Prolongación Enrique Abello. Obviamente nuestro ejército está 100% comprometido con la ciudadanía. Y es por eso que, obviamente, ante el esfuerzo nacional que está realizando todas las fuerzas armadas... ...es por eso que hemos concurrido al día de hoy, alrededor de las 7.30 de la mañana... ...acá a la toma Lautaro, Prolongación Enrique Abello... ...a apoyar con un rancho caliente a las 170 personas que se encuentran viviendo acá. Poco a poco comenzaron a llegar los vecinos con sus ollas. Ellos se mostraron agradecidos. Buenísima. Excelente. Justo para el frío. Excelente. Justo. Muy buena, papá. Muy buena. Gracias por todo eso, mano. Otra vecina de nacionalidad dominicana, quien lleva 10 años viviendo en Magallanes... ...aseguró que más que nunca se siente chilena. Ha podido sentir el cobijo y la ayuda de grupos voluntarios... ...asegurando que cualquier ayuda que llegue siempre será bien recibida... ...y con mayor razón en esta emergencia sanitaria. Y es una bendición todo lo que nos llega. Acá viene mucha ayuda, gracias al Señor que nos están ayudando. Una que ya no somos tomas, pasamos a campamento... ...y gracias a Dios que por lo menos anteriormente pensaban que esto era tomas. A mí se me quemó mi casa ahí, no me tomaron mucho en cuenta... ...porque me dijeron que esto era tomas y que no me podían ayudar con material. Pero gracias a Dios ahí la estoy reparando. Y con la ayuda de la gente, los voluntarios, todo ha resultado. Pero no queda duda que la pandemia ha tocado fuertemente las puertas de estos sectores. Los vecinos afirman que las autoridades están ausentes... ...y que los abandonaron por estar en condición de campamento. En vez de nosotros como ciudadanos estamos tristes en nuestro corazón... ...porque las autoridades que tenemos en Punta Arenas... ...ninguno da la cara, ni ninguno dice qué te falta... ...o qué problema tienes. Ninguno se acerca. Pero cuando andan para andar atrás de los votos de nosotros... ...pues ya que nos persiguen. Y no quiero ofender a nadie, pero esta es la realidad. Entonces que cada día las autoridades pongan la cara... ...así como ustedes que son parte de esta situación nomás... ...ellos son los más que deberían estar preocupados en este lugar. Preocupándonos, nosotros ahí estamos sin agua... ...se escarchó las cañerías... ...muchas veces también pasando necesidades de leña... ...viene la gente que no es de una institución... ...y ellos no vienen a dejar. ¿Y a dónde está nuestro alcalde? ¿A dónde está nuestro intendente? Desde la institución aseguran que este tipo de ayudas se repetirá... ...dentro de las posibilidades en otros sectores... ...o juntas de vecinos... ...pero que por no haber un ítem específico para este tipo de ayuda... ...depende netamente del aporte de empresas privadas. Y se lo adelanté a los titulares... ...el alcalde de Buntarenas, Claudio Borrado N. Jiménez... ...va a llevar adelante un sumario en el cementerio municipal de Sarabrao. Lo que pasa es que detectaron que se otorgaron un permiso... ...para ingresar al recinto a visitar a familiares fallecidos... ...pese a que el lugar está cerrado. El acceso al cementerio está suspendido desde el 18 de marzo... ...y sólo pueden entrar grupos reducidos de personas... ...siempre que acompañan un funeral. Las visitas a los difuntos y los arreglos de tumbas no se pueden hacer... ...y por eso llamó la atención de la autoridad... ...una denuncia que daba cuenta de visitas al Campo Santo... ...autorizadas por la propia administración del lugar. Han habido algunos pocos casos que no hemos enterado por redes sociales... ...donde se han dado autorizaciones a algunas personas a visitar a sus deudos. Uno lo entiende, lo que no entiende es que hay una regla general... ...donde se indica que está cerrado. Los antecedentes que se conocen indican que la autorización habría sido extendida... ...y por escrito por el propio administrador del cementerio municipal. El alcalde ordenó una investigación administrativa para determinar qué pasó... ...y bajo qué criterio se otorgó el permiso. Pero mientras no tengamos condiciones sanitarias distintas... ...el cementerio se va a mantener cerrado... ...pero también pido que estas pequeñas excepciones que hay... ...se corten o se reglen de tal manera que la regla es clara... ...la tengamos todos, ¿no es cierto? Para que nadie se sienta privilegiado y uno menoscabado por una decisión... ...que no la tengo clara cuáles son los criterios para poder permitir estas visitas. Insistió en que el cementerio municipal permanece cerrado desde el 18 de marzo. Incluso lo estuvo para el Día de la Madre y el Día del Padre... ...por lo que dijo, no es justo que algunos puedan visitar a sus familiares y otros no. ¿Qué te enseñan siempre de niñito? Ley, pareja, no es dura, mijito. Carita Chile comenzó con el recuento y la entrega de los artículos... ...reunidos durante esa exitosa campaña Obrigando Esperanza... ...de nuestro canal con Radio Carnaval. Más de 2.000 parcas se lograron reunir. Desde muy temprano en las instalaciones del Obispado de Punta Arenas... ...un grupo de personas pertenecientes a Carita Chile... ...comenzaron con el proceso de entrega de parcas que se reunieron en la campaña... ...Brigando Esperanza, que organizó ITV Patagonia con Radio Carnaval. Fue justamente la agrupación Puro Corazón... ...una de las tantas organizaciones sociales... ...las que llegó hasta el mismo recinto para solicitar parcas... ...para las personas en situación de calle. Las personas en situación de calle, en estas condiciones que estamos... ...de pandemia, se han ido muy afectados. Una por el clima, bajas temperaturas... ...y otra por la misma condición. Estos nos vienen súper bien... ...porque obviamente las bajas temperaturas... ...y este abrigo le va a servir N cantidad... ...a las personas que están en esa condición, en la condición de calle. Según el balance entregado por Caritas Chile... ...se han contabilizado 602 frazadas y cobertores... ...590 han sido entregadas... ...en cuanto a parcas, se reunieron 2.000... ...entregándose hasta este momento 578... ...carsetines se reunieron 570 y entregados 470... ...juantes 225 y entregados 175... ...gorros 160, entregados 62... ...bufandas 250, entregándose 70 hasta este minuto. Muchas gracias a toda la comunidad que hizo posible esto... ...y bueno, tenemos, como ustedes pueden ver acá... ...todavía nos quedan bastantes parcas para entregar... ...así que estamos canalizando con algunos institutos de... ...algunos colegios, colegios y liceos con alumnos... ...y también con algunas tomas que vamos... ...que están, digamos, hacia... ...en distintos sectores de la ciudad... ...vamos a contactarnos con ellos para poder... ...hacer entrega directamente... ...porque no queremos entregar... ...ni a las juntas de vecinos... ...ni tampoco como agrupaciones... ...la idea es entregarle a la persona que lo necesite. Desde la agrupación Puro Corazón agradecieron... ...el gesto de ITV Patagonia... ...junto a Radio Carnaval... ...por pensar en la comunidad... ...especialmente esa que por estos días... ...está pasando mal producto de la emergencia sanitaria... ...por coronavirus. Sin embargo nosotros queremos agradecer a todos los que de una u otra manera... ...colaboraron con esta campaña Abregando Esperanza... ...de nuestro canal Radio Carnaval... ...con el apoyo también de Caritas Chile. Toma a fuerza el debate... ...por la construcción de esta vía elevada... ...y en el sector de Tres Puentes... ...esto lo llevará adelante el Ministerio de Obras Públicas. Los opositores se reunieron en el sector del humedal... ...y la Cámara de la Construcción insiste en apoyar la iniciativa. Razones económicas, técnicas, ambientales y administrativas... ...oponen a la construcción de la vía elevada quienes la rechazan. Seguridad vial, empleo, avance del proyecto... ...y una cuantiosa inversión argumentan desde la otra vereda... ...a favor de esa obra. En el humedal de Tres Puentes se reunieron los opositores. Gastar 23 mil millones y aparte en los momentos que estamos viviendo... ...me parece muy absurdo. Con eso se habla que se podrían construir 600 casas... ...y eso sería una buena solución para la gente de Magallanes. Esta solución vial tiene otras soluciones que son mucho más baratas. Nosotros no estamos en contra de darle solución a lo que es este nudo acá. Estamos porque efectivamente existan alternativas de una rotonda para que en definitiva... ...podamos tener una solución. Pero creemos que aquí hay alguien que está detrás de este proyecto de la vía elevada... ...y lo hemos dicho, retiraba oportunidades. Hemos emplazado a decir que hay detrás de una vía elevada... ...que efectivamente perjudica a lo que es en este sector. En el Ministerio de Obras Públicas se restaron de opinar sobre esta polémica por ahora. Donde sí defendieron el proyecto de la vía elevada fue en la Cámara de la Construcción... ...que la incluye en su propuesta para la reactivación económica. Y esto nace a consecuencia, como dice el mal llamado, cruce de la muerte... ...porque se han perdido vidas en dicho cruce. Entonces yo creo que no podemos seguir o empezar nuevamente a ver otro proyecto... ...y probablemente podamos perder más vidas. Y eso yo creo que no tiene valor. También hay argumentos contra el proyecto desde el medio ambiente... ...y propuestas técnicas alternativas que profundizan el debate. No sabemos cuál es el impacto que va a tener esta obra... ...puesto que no tiene ningún estudio. Entonces lo mínimo es que se sometan al sistema de evaluación ambiental... ...para que exista un estudio como corresponde a cualquier proyecto... ...de lo que se hace en la región. Y de esa manera prevengamos lo que pudiese ocurrir... ...sobre todo con la construcción de la vía elevada. Nuestro plan regulador dice en zona amarilla... ...que aquí está la nota, la FREI... ...vamos a seguir desarrollando hacia el norte. Si contamos los cruces son 16 cruces. Es lo que hay desde FREI hacia el aeropuerto... ...cruces que entran y salen a la ruta 9. Por lo tanto, desde el punto de vista de la solución... ...para disminuir el riesgo, ¿es esta la mejor? Yo creo que no. Y lo que nosotros hemos propuesto... ...es que lo que se debe hacer es que el MOP... ...se haga cargo de la ruta 9 norte variante... ...que así la hemos denominado, que es una alternativa a la actual... ...que vaya, que es la avenida Circunvalación... ...por arriba, más cerca del cerro... ...que además logre diferenciar el tráfico de alta carga... ...o transporte mayor que vaya por arriba... ...por la ruta nueva esta... ...y solo el transporte menor por la ruta actual. El proyecto de la vía elevada... ...debe seguir su curso en forma normal... ...tal como ha estado planteado en todas sus instancias... ...por el Ministerio de Obras Públicas. Este proyecto lleva ya un buen tiempo... ...trabajándose en tanto en la etapa de prediseño... ...y el llamado a licitación. Entonces yo creo que se deben considerar todas estas instancias... ...este proyecto fue en su momento consensuado... ...tiene todas sus etapas. El Ministerio de Obras Públicas ha informado... ...que el trámite de este proyecto sigue su curso... ...mientras desde la oposición a la vía elevada... ...ya hablan de manifestaciones para hacer presión. No lo quiero presionar... ...pero usted se informa siempre con ITV Noticias en dos horarios... ...dos de la tarde y 21 horas con 25 minutos. Buena hora para ir a la primera pausa comercial de la noche... ...cuando regresemos en total... ...11 nuevos casos de coronavirus... ...en las últimas 24 horas en Magallanes. ¡Aprovecha tu tiempo en casa! ¡En Sánchez y Sánchez! Siempre pensamos en entretenidos panoramas... ...junto a tu familia. Con TOLSEN, remodela pequeños espacios... ...y vuélvelos tus rincones favoritos. Herramientas profesionales para toda la familia. ¡Cuidémonos entre todos para volver a estar más juntos! ¡Sánchez y Sánchez! Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides... ...y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos... ...pero para mantener la distancia. Pero ten presente... ...que detrás de cada mascarilla... ...tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando... ...para atenderte con distancia física... ...pero con más cercanía que nunca. Porque esto... ...lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca. Te quiere ver bien. Si necesita que su empresa continúe sus funciones... ...ya sea teletrabajo... ...sistemas contables en línea... ...y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales... ...en Magallanes tenemos la solución. Avancis Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones... ...y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios... ...a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local... ...y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia... ...junto a la más alta tecnología... ...avala nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos... ...más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido... ...y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica... ...de producción local... ...abarrotes en general... ...lácteos, pan, frutas y verdura... ...esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En carnes natales queremos que te cuides... ...y no salgas de casa. Carnes natales. Mercado Patagónico. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región... ...desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento... ...con el más alto nivel técnico... ...para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento... ...tratamos a nuestros pacientes... ...con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes... ...entregando los resultados de urgencia... ...en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Vamos a seguir informando. 11 nuevos casos de coronavirus... ...se han registrado en las últimas 24 horas... ...en nuestra región de Magallanes. 8 en Punta Arenas, 3 en Puerto Rico... ...de Natales. La Secretaría Regional Ministerio de Salud... ...Marila Rojas Ramírez... ...hizo un llamado tanto a pescadores artesanales... ...como a plantas procesadoras... ...de productos del mar... ...por favor a coordinarse... ...para evitar rebrotes del coronavirus... ...especialmente ahora que se comenzó... ...a trabajar ya con Centoya. En total en Magallanes... ...ya tenemos 1.456 casos reportados... ...de coronavirus... ...a cuatro meses... ...desde que la enfermedad se manifestó... ...por primera vez en nuestro país. En Chile, en este periodo... ...ya pasamos los 288.000 contagios. El sistema EpiVigila del Ministerio de Salud... ...hoy se notifican 11 casos de COVID-19... ...en la región. Seis sintomáticos... ...y cuatro sin síntomas. Uno, un caso está aún sin confirmación. El detalle... ...ocho de Punta Arenas... ...y tres de Puerto Natales. Los de Puerto Natales... ...ya los habíamos señalado por adelantado ayer... ...y como informamos... ...hoy día aparecería en el sistema EpiVigila. Las primeras semanas de la emergencia sanitaria... ...fueron las más complejas para Magallanes... ...con momentos en que la capacidad hospitalaria... ...casi se vio desbordada. Después de una cuarentena... ...de cinco semanas... ...el nivel de contagios pareció controlado... ...pero la enfermedad regresó agresivamente... ...asociada a brotes... ...en lugares de trabajo... ...de Punta Arenas y Puerto Natales... ...además... ...de la siempre presente... ...circulación comunitaria del virus. La lección... ...es que no hay que descuidarse. Se mantiene la baja... ...el número de casos nuevos... ...y un posible control de los brotes... ...pero eso no significa... ...que bajemos los brazos... ...y no mantengamos la vigilancia. Esta que hemos estado haciendo. Considerando la fiesta de inicio... ...el síntoma de los casos... ...se mantiene la tendencia... ...a disminución diaria... ...y semanal de casos positivos. Esperemos que esta proyección... ...realmente la podamos mantener. La autoridad sanitaria... ...convocó a pescadores artesanales... ...y empresarios... ...a coordinar acciones preventivas... ...ahora que comienza... ...la temporada de la centolla. Buscan evitar brotes... ...como los ocurridos... ...en plantas de productos del mar... ...donde trabajan muchas personas... ...en espacios cerrados. El sistema epivigila... ...del Ministerio de Salud... ...hoy se notifican... ...11 casos de COVID-19... ...en la región. 6 sintomáticos... ...y 4 sin síntomas. Uno... ...un caso... ...está aún sin confirmación. El detalle... ...8 de Punta Arenas... ...y 3 de Puerto Natales. Los de Puerto Natales... ...ya los habíamos señalado... ...por adelantado ayer... ...y como informamos... ...hoy día... ...aparecerían el sistema epivigila. En el hospital clínico... ...se informaron que... ...hoy había 9 pacientes positivos... ...a coronavirus... ...7 están en aislamiento... ...y 2 en la unidad de paciente crítico... ...uno de ellos con soporte para respirar. Y diferentes puntos de control... ...se han vuelto a instalar... ...en sectores claves... ...de la ciudad de Punta Arenas... ...para detectar si alguna persona... ...con coronavirus... ...anda transitando por ese lugar. El jefe de zona de emergencia... ...me refiero al general... ...Rodrigo Ventura Sancho... ...fue claro... ...dijo... ...evitar aglomeraciones. Son varios los puntos de control... ...los que ha dispuesto el ejército... ...para continuar con la labor... ...de fiscalización... ...y detectar a personas contagiadas... ...que infringan la cuarentena obligatoria. En ese sentido... ...el jefe de la Defensa Nacional... ...el general de División... ...Rodrigo Ventura... ...indicó que la clave... ...para evitar contagios... ...es no acudir... ...donde existan aglomeraciones... ...de personas. Nosotros... ...el llamado siempre... ...el virus se propaga... ...por contacto... ...y en la medida que nosotros... ...evitamos los contactos... ...evitamos ir a los lugares... ...de aglomeraciones... ...nos vamos a proteger nosotros... ...y a nuestras familias... ...así que el llamado es... ...es a no ir a los lugares... ...de mayor concentración... ...a programar las compras... ...a evitar el fin de semana... ...a subir al Andino... ...que es tradicional acá... ...pero ahí... ...con mucha gente... ...el nivel de contagio... ...y el riesgo para las familias... ...es mayor. Sin embargo... ...Ventura sostiene... ...que ha habido un buen comportamiento... ...de la ciudadanía... ...en general... ...espera que... ...eso se mantenga... ...lo que se verá reflejado... ...en las cifras del reporte regional. Por eso yo lo digo... ...que nos cooperen... ...yo estoy agradecido... ...del trabajo... ...y la predisposición... ...que ha tenido la ciudadanía... ...pero también llamarlo... ...estos fines de semana... ...que uno tiende... ...tiende a salir... ...a pasear... ...tratar de evitarlo... ...y mantenerse... ...con su contacto estrecho... ...con su familia... ...y con eso... ...proteger a la familia... ...y proteger al resto. Cabe ser presente... ...que por la extensión... ...del toque de queda... ...las personas deben mantenerse... ...en sus casas... ...entre las 22... ...y las 5 de la madrugada... ...aquella persona... ...que sea sorprendida... ...fuera de su casa... ...en esos horarios... ...podría enfrentar... ...a la justicia... ...bajo el artículo del 318... ...contra la salud pública. En la época de invierno... ...en la región de Magallanes... ...al día se consume... ...un millón y medio... ...de metros cúbicos... ...de gas natural... ...pero... ...la producción diaria... ...del combustible... ...según datos entregados... ...por la empresa nacional del petróleo... ...duplica... ...esa cifra. En lo que va de este invierno... ...el mayor consumo diario... ...de gas natural en Magallanes... ...se produjo... ...el miércoles 1 de julio... ...hace apenas dos días... ...esa jornada... ...se usaron... ...un millón 690 mil metros cúbicos... ...de gas... ...la cifra la aportó... ...la empresa nacional del petróleo... ...que también indicó... ...un otro dato relevante... ...con el desarrollo del gas no convencional... ...los pozos perforados... ...en los últimos tres años... ...y las inversiones de la estatal... ...actualmente su producción... ...supera los 3 millones de metros cúbicos al día... ...pudiendo cubrir sin problema... ...la demanda de gas... ...con la producción propia... ...en Puerto Natales... ...hace poco... ...hubo una baja de presión... ...que dejó... ...sin el combustible... ...a unas 150 viviendas... ...por algunas horas... ...pero fue el frío intenso... ...que hizo fallar unos compresores... ...y no el volumen de gas disponible... ...lo que originó ese problema... ...el suministro de gas a Punta Arenas... ...y a Natales... ...no está en riesgo... ...esto fue un caso muy puntual... ...y que se tomaron oportunamente... ...todas las medidas que correspondían... ...ahora, aprovecho la oportunidad... ...para recordarles que... ...es la época en que nosotros... ...tenemos que empezar a aplicar... ...las medidas de eficiencia energética... ...y cuando hablamos de las medidas de eficiencia energética... ...lo que tenemos que preocuparnos es que... ...le pongamos el sello en la ventana... ...pongamos el sello en las puertas... ...tratemos de evitar mantener las ventanas abiertas... ...por mucho tiempo... ...y eso nos va a permitir... ...ahorrar más gas durante... ...esta temporada invernal. En promedio, según ENAP Magallanes... ...la demanda de gas en la región... ...en invierno es de 1.600.000 metros cúbicos... ...al día... ...la producción de la estatal... ...que duplica ese volumen... ...se destina en gran parte al consumo de la comunidad... ...y lo restante a usos propios de ENAP... ...y venta a terceros. En caso de alguna urgencia... ...como lo que ocurrió en Puerto Natales... ...la prioridad es abastecer con gas... ...las redes que llegan a los domicilios. Segunda pausa comercial... ...y después le contaré que... ...bomberos, unidad de rescate... ...carabineros, personal del servicio... ...medio con urgencia... ...anoche, pasadas las 22 horas... ...debió concurrir al sector del barrio San Miguel... ...porque hubo una colisión allí... ...ya les cuento. En Sánchez y Sánchez... ...queremos cuidarte del COVID-19... ...te recomendamos en primer lugar... ...lavarte las manos frecuentemente... ...con agua y jabón... ...si esto no es posible... ...utiliza desinfectante a base de alcohol. Al toser o estornudar... ...utiliza tu antebrazo... ...o un pañuelo desechable... ...luego deséchalo. Evita tener contacto con personas enfermas... ...con cuadros respiratorios. Si presentas síntomas como fiebre... ...dificultad para respirar o tos... ...diríjase a un centro asistencial. Este es un consejo... ...de Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Sánchez y Sánchez. A ver... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con distancia física, pero con más cercanía que nunca, porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Ahora más que nunca necesitamos cuidarnos entre todos. Si estás en cuarentena, respétala. Pero si tienes que salir, tienes que protegerte y preocuparte de mantener la distancia en todo momento. Igual que mantener tus manos limpias con alcohol gel o lavándotelas cada dos horas por 30 segundos. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Gas con Magallanes. Calor natural. ¿Cómo cuidarte del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Quédate en casa. Mantén distancia social. Evita lugares que no se pueda mantener suficiente espacio de un metro entre personas. Realiza tus trámites y pagos de servicios en línea. Por ti y por todos. Cuidémonos entre todos. Si tienes dudas, llama al 600-360-7777 o ingresa a gov.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ITV Patagonia. Y unas 2.500 personas en la ciudad de Punta Arenas ya han cumplido con el trámite de actualizar los datos en el registro social de hogares. La municipalidad determinó ampliar la atención siempre aquí en la Escuela Portugal, en el gimnasio en calle Chiloé, al llegar a Mexicana. Por dos semanas más. Hay menos concurrencia que los primeros días, pero de todas formas es harta la gente que llega a actualizar su información en el registro social de hogares. La crisis que se deriva de la pandemia ha hecho que muchos hogares vean reducidos sus ingresos y aumentadas las necesidades de asistencia. Y para muchos también es requisito poner al día sus antecedentes sociales. Obviamente no soy de acá, no tengo trabajo y a ver qué ayuda puedo obtener. Pago casa, no estoy trabajando, no tengo nada, entonces por lo tanto vengo a ver qué ayuda me pueden brindar. Vengo a llenar las fichas sociales, sí. ¿Ha sido bien atendida? Sí, estoy esperando mi turno, que es todo en regla. La municipalidad comenzó atendiendo en la Escuela Manuel Bulnes para concentrar el trámite en un lugar de fácil acceso para los vecinos del sector sur. Y las últimas dos semanas hizo lo mismo en el gimnasio de la Escuela Portugal, en el centro de la comuna. A partir de la próxima semana vamos a estar por dos semanas más en el mismo lugar. Vamos a estar en el gimnasio de la Escuela Portugal a partir de este lunes hasta el día viernes 17 de julio. De tal manera que las personas que no han podido venir puedan hacerlo sin problema durante las próximas dos semanas en los mismos horarios de 9 de la mañana hasta la 1 en este recinto, en el gimnasio de la Escuela Portugal. Entra por calle Chiloé. Esto es con números. Como ustedes pueden ver, hay lugares de espera. Acá se ingresan los datos de cada persona que luego se derivan a las bases del Ministerio de Desarrollo Social, donde se encargan de evaluar y actualizar los puntajes. Ese trámite puede tardar hasta un mes. Y una colisión entre dos vehículos dejó dos personas lesionadas. El hecho ocurrió pasadas las 22 horas de la noche en el barrio San Miguel Arcángel. Un tercer auto que estaba estacionado en ese lugar también resultó con daños. A las 22 horas de la noche una colisión entre dos vehículos se registró en la intersección de las calles Paraguaya con Centeno en el barrio San Miguel de Punta Arenas. En el lugar dos personas resultaron con lesiones de carácter leve, teniendo que ser asistidos por personal del Sistema de Atención Médico Urgencia SAMU. Uno de los choferes involucrados que funciona como reparto indicó que con la premura no tomó en cuenta el sedal paso existente en el lugar. Nada, mira, la verdad, estábamos como entregando un reparto, la verdad, del trabajo que estábamos haciendo. Estábamos como un poquito justos con la hora, veníamos hacia dirección sur y el sedal paso, bueno, veníamos igual un poco, no acceso a velocidad, pero no lo respetamos. Y pasamos cuando ya estábamos acá, la camioneta ya estaba delante mío y ahí tuvimos el accidente del choque. A su vez, desde el cuerpo de bomberos indicaron que, al llegar, solo dos vehículos de los involucrados se encontraban en el lugar. Recopilados serían tres vehículos, se trataría de una triple colisión. Sin embargo, cuando llegamos al lugar, solamente habían dos vehículos. Se procedió, en conjunto con SAMU, a evaluar la situación. Ya están siendo atendidos, forzamos los acompañantes del vehículo menor y un tercero que estaría, como habría estado estacionado, se retiró del lugar. Así que, por lo tanto, trabajamos con dos vehículos, vimos las condiciones de seguridad, aparentemente no había ningún problema y las condiciones de seguridad que se tomaron, está todo bajo la normalidad y control. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar las responsabilidades en cuanto a los daños. No importan los metros cuadrados, no importa dónde estés, no importa el espacio que tengas, tu desempeño siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido. Verificado por Speedtest. Aprovecha tu tiempo en casa, en Sánchez y Sánchez. Siempre pensamos en entretenidos panoramas junto a tu familia. Con TOLSEN, remodela pequeños espacios y vuélvelos tus rincones favoritos. Herramientas profesionales para toda la familia. Cuidémonos entre todos para volver a estar más juntos. Sánchez y Sánchez. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca. Te quieren ver bien. Te necesitamos más que nunca. Si estás en cuarentena, respétala. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Pronto, volveremos a disfrutar de la música, el arte, de los grandes momentos. Y a las 10 de la noche, punto, nos vamos. Gracias por su preferencia. Ahora los datos del tiempo para complementar este informativo. Y después, con Mario Álvarez Fernández en la conducción, vinilo. Estoy contento porque este fin de semana me toca en la conducción, en el informativo, 21 a 25, sábado y domingo. Así es que espero reencontrarme con ustedes. Y, ojo, no baje la guardia. Se han estabilizado los casos en las últimas semanas de coronavirus en la región de Magallanes. Pero no hay que acantar victoria, ni mucho menos. La verdad es que haga los trámites, salga, pero no salga si no necesita. Quédese en casa o regrese rápido, puede ser el trámite, esa es la idea. Porque tú bien sabes que la mona, aunque se vista de seda... ¿Cómo es? No, yo cambio la frase. La mona, aunque se vista de seda, en la casa se queda. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes porque ya les contaba que, efectivo el ejército, llegaron hasta el campamento Lautaro, en la presentación de Cabello, y entregaron almuerzo a por lo menos 170 familias que viven en ese lugar. Los pobladores se mostraron realmente agradecidos con la ayuda. Desde la institución aseguraron que este tipo de ayudas se va a repetir dentro de las posibilidades en otros sectores, en algunas juntas vecinales, pero que por no haber un presupuesto específico para este tipo de aportes, dependen exclusivamente de empresas privadas. Aquí me acuerdo lo que decía Confucio, reconocido pensador chino. No importa lo que hagas en la vida, pero hazlo con todo el corazón. Buenas noches. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez, y Zona Austral, hemos presentado ITV Noticias Central.